El Ecopet ya es una tendencia mundial. Las botellas de plástico que habitualmente son desechadas pueden tener una interesante nueva vida. Con un proceso que se realiza en Colombia, se convierten los envases en fibras que son parte de textiles, como estos jeans. Es el equivalente a 12 botellas. La tecnología de Ecopet consiste en tomar, reciclar toneladas de botellas plásticas, botellas PET en el fondo, que están hechas por los demás envases de petróleo. Se reciclan esas botellas, es más un proceso que pasa por destruirlas, descomponerlas, derretirlas. Y el resultado final es una microfibra que es incorporada a la tela del delito. Este pantalón tiene 60% de algodón y 40% de botellas plásticas. Dentro de la propuesta, dentro de la iniciativa, pensamos en tratar de mantener a raya la menor posibilidad, o el menor número de elementos que sean nocidos para el medio ambiente. Es como bien dices tú, que redujimos, por ejemplo, el uso del botón metálico, lo reemplazamos por este botón de madera de coco reciclada, y reemplazamos los avíos metálicos, los remaches metálicos que le dan la sustentabilidad del pantalón, por remaches de fibra. Del mismo modo, reemplazamos también la badana histórica que ha caracterizado la jeans wrangler, por un retazo, ¿no es cierto?, de esta misma tela. Una filosofía verde que se abre paso en la industria textil, como esta iniciativa conjunta de Tienda París, y la empresa alemana Aiko, que promueve el reciclaje de la ropa que ya no se usa. La empresa recicladora se llama Aiko, es una empresa alemana, que tiene fábricas, o sea, plantas de reciclaje alrededor de todo el mundo, y donde también trabaja con varias marcas bien reconocidas, y se dedican finalmente al reciclaje de ropa. ¿Cómo se puede colaborar? La campaña Ropa por Ropa parte el 23 de mayo, y la idea es que cada persona entregue sus prendas dadas de baja. La idea es que la gente, en vez de botar la ropa, porque hoy en día sí se está botando muchísima ropa a los vertederos, en vez de botarla, digamos, vengan a París, y nosotros nos encargamos de reciclarla. Todo lo que se junta en Chile llegará a la fábrica alemana para su reciclaje. Es una planta en donde al día ingresan bastantes toneladas de ropa, y en donde cada tipo de prenda va siguiendo un camino propio, dependiendo de la prenda, de su producción, de su tipo, y va siguiendo un camino propio donde finalmente tal vez esta prenda termine como tela reciclada, o termine tal vez como un producto de aseo, por ejemplo un trapero. La prenda también tal vez termine como un material de aislación, para la industria automotriz o la de construcción. Es decir, en cualquier producto textil que sirva y que siga teniendo una vida útil. Como se ve, las tendencias verdes en el mundo textil avanzan a pasos agigantados, y hoy los consumidores también pueden ser parte de ellas. Mónica Araya, CNN Chile.